Si no, eso es lo que no... O sea, es EX, ¿qué es Uy? Es una EX con capacidades especiales Oye, no Sí, hueve ¿Poco tiene el arco? Sí, dale, dale, compre Yo acá hago como que quiero la pelota ¡Qué bueno aquella! Qué bueno, qué bueno Oye, han sido dos días de tiros libres espectaculares